la zona fusión y bueno pues nada más comunicarles también que a través de arroba Ruth Milka nos pueden enviar los distintos mensajes que deseen, pero ya estamos en el momento de la entrevista, Hot Top totalmente en vivo y bueno pues María Barracuda y acá el mismísimo el mismísimo Chinis y bueno, por favor hombre preséntense aunque ya lo comenté pero pues un saludito hola, pues aquí Chiquis, Chinis ah si no, Chiquis un saludo para todos eres la Chinis bueno, pues platíquenos acerca de su nueva producción discográfica que la están moviendo y Universos Paralelos con este sencillo también así es, bueno pues finalmente después de un par de añitos, un poquito más terminamos nuestro tercer disco que se llama Universos Paralelos que hay una canción que por eso se llama el disco así que fue creo que la segunda canción que compusimos para este disco y pues nada, es un disco que no pretende inventar hilos negros ni cambiar al mundo ni nada sino que simplemente es un disco que en los 45 o 50 minutos que están ahí pues queremos que se la pasen chido que se diviertan que se olviden de sus problemas y que pues cada rola tiene como ciertos moods que te pueden poner triste, contento, alegre, borracho no sé y entonces pues nada, está crudo sí de veras, o sea, no sé las canciones, no sé es un disco lleno de canciones así para disfrutar para poder gozar y pues olvidarnos un poquito de tantas cosas feas que pasan en el mundo en nuestro país y cosas así entonces pues es como para que te escapes un poquito de todo eso malo y te diviertas y te empiezas en el mundo bien, entonces ahora Wannabe es el segundo sencillo que se está moviendo el video, ¿no? de hecho, es el dedo nos pueden seguir en nuestras redes que es facebook.com-hotdoc-oficial instagram es hotdoc-oficial también y nuestro podcast es arroba-hotdoc el disco ya está en la venta y en todas las plataformas digitales y pues vamos a estar subiendo dinámicas Chiquis va a hacer unos tutoriales de guitarra y tal vez de bajo y vamos a estar subiendo dinámicas donde pueden pues como compulsar y el que mejor toque pues se va a llevar una isla de cosas así pero estén pendientes de estas dinámicas que son para un futuro entonces está listo ahora, entonces este es el tercer disco este es el tercer disco se llama Universos Paralelos y pues estamos bien contentos de hecho con los dos discos anteriores fuimos nominados a los Grammy de hecho con este también porque sacamos un primer sencillo en el 2015 y también fue nominado el disco salió en noviembre del año pasado lo sacamos los discos anteriores efectivamente y ahorita estamos realmente eh... retomando la promoción de este disco con este otro sencillo que se llama Buen Avis estuvieron tres años de ausencia, ¿no? estuvieron ahí trabajando en nuestra audiencia ¿qué hicieron? la mentira ¿qué hicieron? no, no, no pues mira estos tres años pues no sé hubo hubo ahí como este cosas situaciones familiares ya sabes fallecimientos familiares etcétera rollos que para que nos metemos entonces hubo un poquito de break por eso pero también tuvimos un break porque para podernos poner de acuerdo y llegar a un producto final con este disco entre entre la disquera que estaba como representándonos y nosotros pues sí nos tardamos un chorro de tiempo en ponernos de acuerdo la verdad fueron dos años de componer y compusimos 40 canciones la cosa es que las tuvimos que componer todas producidas casi al fin para que pudieran entender cómo iba el concepto y entonces pues finalmente después de 40 canciones logramos tener el disco y ya está aquí y estamos muy contentos con el material sin embargo se quedaron ahí pues un chorro de roll que la verdad más o menos como 28 se quedaron ahí que pues tenemos el año que entra muchas cosas que presentarles también porque hay mucho material ahí que se quedó que queríamos que lo conocieran entonces este pues vamos a hacer eso vamos a empezar a sacar unos EPs y además vamos a empezar también a a retomar un poquito como para el 2017 finales nuevamente el proyecto también de María su proyecto que tenía María Barracuda chale y este chale exactamente si vamos vamos a retomar un poquito me invito nuevamente a producirle un EP aparte de que nos invitamos a mí otra vez a producirlo el Hot Dog y todo eso entonces este pues nada vienen sorpresitas y cosas chidas para el año que entra y pues nada vamos a estar tocando esperamos venir a Toluca aquí muy pronto vamos a estar ahí en Pachuca en Monterrey vamos a estar en Guadalajara en un festival muy chido que se llama Coordenada y este entonces pues nada están ahora en este en este nueva etapa indie que tenemos pues la verdad este estamos como pues es es más responsabilidad es mucho más trabajo para todos los artistas que andamos en el indie y la verdad es que pues está está chido porque pues ha fructificado en otras cosas como por ejemplo estar en Coordenada y festivales como más ad hoc al origen de los que venimos María y yo exacto y bueno cuál es la idea en general te toca cuál es en general ya para ya para irnos cuál es la idea de hot dog ustedes qué quieren decir de manera general con su música pues mira la verdad es que este disco en especial es un disco es un viaje por todas las emociones tenemos esta canción que es súper lo apachona y divertida que es la de Bonavie pero tenemos canciones súper lindas súper serias tenemos un dueto con Alice Ernie se llama Engrapar tenemos un dueto con los liquid bueno una participación con los liquid en una canción que se llama Ando Lonely porque también andamos manejando en español y tenemos otra canción que se llama Día de Furia con una participación de Jorge Soto de Moenia y pues es un viaje por todas las emociones está súper de color súper divertido pero te digo tiene cosas muy divertidas muy serias muy lindas muy costumbras muy intensas como universidad para los que es la canción que bautiza este discurso nuevo de Fondo bien pues les agradecemos que hayan estado con nosotros aquí en la zona de la fusión y pues ustedes presenten su video amigos nosotros somos HotDoc y esto es OneX agarren su control chibi 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 cuando todos se dieron cuenta de la crisis que atravesaban los integrantes de metal que apetece ver cuatro tres dos saludos a Chucho que le manda un saludo a Kari que la quiere cañón también saludos a Carolina, a Sofía Carolina que le manda un saludo a sus abuelos que los quiere muchísimo y también para su abuelo, la comida no se va bueno, déjenme decirles, ellos son Illinois pero ya tenemos aquí los ganadores porque luego es difícil, ¿verdad? Alma Ramírez, María del Pilar González también Carlos Alonso Pérez González y Fabiola Lorena Telles se ganan los boletos de Illinois que se van a presentar próximamente y también aquí se van a presentar todos por sus nombres Hola, yo soy Carlos, presenta de Illinois Hola, soy Mariana y tengo que ver ¿y dónde la batería? Hola, soy Adriana y estoy en la guitarra bien, pues están por presentar su nuevo disco, Almanaki ¿sí? 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 Sí, pues contentos de que después de 17 años de que cumple esta banda estamos dando a conocer este nuevo disco esta nueva producción trae todo un rollo de reencuentros que hace un año no sé si se nos acuerdo si estábamos volviendo mi hermano y yo que todos quisimos venir pero pues toda esta melancolía de la que fuimos presas la estamos como presentando en este material con un género que ya este sentimos que ya amarró y le echamos toda nuestra actitud en él pues se la espera ¿no? de que les guste de que lo conozcan vayan a probar la presentación ¿qué número de disco sería? sería el quinto disco oficial y bueno es una producción a cargo de Rulas Couto lo grabamos en México hay formas verdes se llama Black Mamba Studio el arte que lo a cargo de me llama Valores y bueno estamos muy contentos porque retomamos las raíces del primer disco suena bastante punk rock estamos muy contentos todo es muy speed y este mira por acá está vente a ver aquí como yo tiro las cosas hay que presionar porque aparte está en bueno ahí está ahí está ahí está bueno entonces el próximo 6 de agosto ahí va a estar ahí va a estar toda la banda de la zona fusión y sus alrededor nos encantaría que todos de aquí fuera por favor están empezados bueno aquí mi compadre les va a decir las fechas mañana vamos a estar firmando los verbos firmando la cosa en la policía a las 4 y media y preventa del mismo y el viernes el viernes perdón rápido el viernes vamos a estar tocando en Quilpa el sábado vamos a estar tocando en Chalco ahí está en la página facebook.com ahí vienen las fechas y bueno ahí nos vamos bien pues que les parece si mejor nos vamos al ganador del versus y ya regresando otra vez se revientan otra hora muchas gracias por estar con nosotros ya se dice que no ah que ya nos vamos que creen bueno pues los bunkers ganaron en la sección versus nada nuevo bajo el sol muchas gracias en nuestro evento con nosotros gracias a ustedes que nos ven miércoles tras miércoles y también recuerden que estamos cumpliendo dos años en la aire gracias felicidades